¿Qué onda gente? ¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo video de Mundo Tech Y en el día de hoy me encuentro yo acá, Lucho Para traerles un videazo de los que tanto les gustan a ustedes Que es hablar de periféricos, económicos, a buen precio Que se pueden conseguir hoy en día Antes que nada pedirles perdón porque estamos subiendo bastante poco contenido acá de YouTube Pero bueno, estamos preparando un par de cosas que se vienen tanto esta semana como la semana que viene Así que estén muy atentos Suscríbanse, si no están suscritos, activen la camarita Porque vamos a estar tirándoles muchísima data, muchos unboxings Hay realmente de todo También nos pueden seguir acá en nuestro Instagram para enterarse antes que nadie Como lo pueden leer acá en el título y como les venía anticipando Hoy vamos a hablar de periféricos económicos Pero de buena calidad que se pueden conseguir hoy en día Periféricos que no necesariamente los vamos a comprar para dentro de dos meses cambiarlos Sino que son periféricos que nos pueden llegar a acompañar durante años Por un precio que realmente es bastante atractivo También mencionar que post cuarentena se acomodó un poco el tema precios Y estamos hoy teniendo la chance de conseguir cosas de marca Cosas buenas a precios que no duele tanto el bolsillo También hay muchísimo stock, muchas marcas que se sumaron también al stock del país Entonces esto no sirve para poder comparar, tener para elegir Es un gran momento realmente para comprar periféricos en Argentina Y sin darle mucha vuelta vamos a arrancar a mencionar Cabe aclarar que esto es una apreciación personal tanto de Rodri como mía Sobre los productos que nosotros creemos que son recomendables hoy en día Obviamente si ustedes creen que falta algún producto o tienen otro para mencionar Déjenlo acá abajo en la caja de comentarios que lo vamos a estar leyendo Y también para sugerírselo a toda la gente que esté viendo este video El primer producto que vamos a estar mostrando va a ser el teclado Y no podía ser de otra manera gente Este teclado es amado por este canal, por Mundo Techie Estamos hablando del Redragon Kumara En este caso la versión que tiene iluminación de color rojo No vamos a poner la versión RGB porque estamos hablando de ahorrar dinero De gastar poco y la verdad es que no nos vamos a poner quisquillosos con eso Es un hermoso teclado TKL con lo que sería switches Outemu Blue Que si bien son ruidosos y quizás los Outemu no son los mejores switches Es un teclado que nos va a durar años tranquilamente Súper macizo, una construcción hermosa Los keycaps son mejores incluso que por ejemplo no sé Mi HyperX Aloe Origin Core en cuanto a lo que es el keycap Así que la verdad es algo que recomendamos mucho por 4.400 pesos Realmente está muy bien Y es un teclado que para lo que es gaming está sobrado Si va a ser un poco ruidoso Si compartimos habitación y demás Tengamos en cuenta eso Pero la recomendación en teclado va a ser esta Hora de hablar de mouse Y hablar de una marca que no hemos mencionado mucho en el canal La hemos visto por ejemplo acá en lo que sería mi gabinete Asus TUF Si la división esta de TUF Gaming de la marca Asus Que nos ha llenado de periféricos por suerte Gracias, gracias por traer Asus tantos productos hoy en día a Argentina Tanto por el lado de Repúblicos Gamers como mismo también de TUF Gaming Realmente han traído muchísimos periféricos Lo cual es buenísimo porque como les digo Nos da diversidad de productos Nos da mayor cantidad de stock Mayor competencia Y eso gente es bueno Es muy bueno porque Las marcas tienen que competir en precio Y suceden cosas como esta 2.600 pesos por este mouse M3 Que tiene 7000 DPI Un sensor 3325 Y switches on-run Realmente es un mouse que no tiene sentido El precio que lleva a 2.600 pesos Es muy comparable en características con un G203 de Logitech Que es uno de los mouses en cuanto a precio-calidad Que va a reinar en lo que sería la gama Pero la verdad es que en comparativas es bastante similar Pesa 84-85 gramos O sea que es liviano Nos va a servir para lo que es FPS Nos va a servir para por ejemplo juegos como Fortnite, Apex, PUBG, Warzone incluso también Tiene un diseño económico Quizás si sos una persona zurda Te conviene ir por un G203 Que sale más o menos 1000 pesos más Pero 2.600 pesos nos pareció algo muy económico Para un mouse de marca Realmente incluso mouses que son de marcas Mucho menos conocidas Mucho más económicas y de mucha menor calidad Salen lo mismo o hasta un poquito más La verdad nos encantaría traerles este mouse al canal Probablemente lo compremos para probarlo Y darles también nuestra opinión Déjenlo acá en la caja de comentarios Que les parecería si lo traemos en algún video Hablamos de teclado, hablamos de mouse Obviamente vamos a sumar un mousepad Para este hermoso combo Y la verdad es que no elegimos el mousepad Más barato Ni de menor tamaño Porque creemos que no están para nada caros Y que podríamos aprovechar Yo vendría un mousepad HyperX Fury S Pro De tamaño L o Large Está saliendo a 1810 pesos Obviamente el M o el S van a ser más económicos Pero la diferencia es poca Y hay una gran diferencia En cuanto a lo que sería la funcionalidad Creemos que es de lo mejorcito Así que bueno, acá lo tienen en 1810 pesos Un mousepad excelente Que los va a acompañar durante años En su setup Toca hablar de auriculares Y vuelve al partido de Redragon Con sus Pandora 2 H350 La versión económica Hay una versión que tiene 7.1 Y sale más o menos mil pesos más Pero la verdad como dijimos No nos vamos a poner guiquillosos En este caso es un headset Bastante bueno en calidad Hemos visto también videos Tiene una construcción muy pero muy buena Y Redragon la verdad es que no decepciona En estas cosas Tiene incluso auriculares más económicos Que son buenísimos Elegimos este porque nos parece Relación precio calidad Algo excelente 3.570 pesos es lo que sale Podemos subir un poco más Y comprarnos por ejemplo Un G332 de Logitech Si no también es otro excelente headset Con un muy buen audio Y un muy buen micrófono Para nosotros de todos modos Quizás la mejor elección Si queremos poner un poquito más Es irnos a unos Zeus de Redragon Nos parece realmente el mejor headset En calidad precio Pero volviendo a lo barato 3.570 pesos por un headset Excelente Que está fachero Nos parece muy bien Y bueno como pueden ver Más o menos por 10.000 pesos Incluso me parece que un poco menos Acá están viendo el resultado En pantalla Ya sea con el headset Redragon O el headset De Logitech Nos parece que es algo Accesible Algo impensado Piensen que durante la cuarentena Por ahí un Kumara salía A 10.000 pesos Entonces Hoy estamos en un gran momento Para lo que sería el tema Periféricos Por suerte No suele pasar con Otras cosas Tengan en cuenta que 10.000 pesos Hoy en día sale un buzo Entonces Es realmente Un buen deal Pero vamos a sumar también algo más Que creo yo que está bueno Tener en cuenta Porque hoy en día También hay variedad Hay buenos precios Voy a hablar de micrófono Y en este caso Elijo el Logitech Blue Snowball Es un micrófono Muy conocido En el ambiente del streaming Porque siempre fue algo económico Que mejora mucho La calidad de nuestro audio Cuando lo vamos a comparar Por ejemplo Con el micrófono de algún headset Viene también Con lo que sería su trípode Por lo cual No es necesario tener un brazo Que obviamente es lo más recomendable Pero está haciendo 6.900 pesos La verdad Un quadcast te sale casi 20.000 Si bien obviamente El quadcast de HyperX Es mejor Nos parece que Es una excelente opción Para mejorar nuestro audio Ya sea para hacer streaming Para hacer videos Para hacer un podcast O simplemente porque queremos Que nos escuchen De mejor manera Así que también tenemos Esta opción Para ustedes Con un excelente micrófono A un excelente precio Y bueno gente Esas fueron las recomendaciones Del día de hoy Como ya les dije Pueden dejar en la caja de comentarios Cualquier otro tipo de productos O mismo dejar Cuál de todos estos productos Les gustó más Si estaban buscando alguno Obviamente los vamos a estar leyendo Y dándoles un corazón A sus comentarios No se olviden de seguirnos en Instagram Como ya les dije Hacemos unboxings Avisamos cuando hay video Tiramos data De todo Ahí en nuestra cuenta de Instagram Nos pueden ir a seguir ahora mismo Está también abajo En la descripción Y obviamente Si no están suscritos al canal Y están viendo Un video nuestro por primera vez O ya van varios videos Que ven y no están suscritos Denle click al botón Que se encuentra acá abajo Para suscribirse Activen la campanita Para ser los primeros En enterarse Cuando subimos un video Así que nada Gente estén muy atentos Que se vienen muchísimas cosas Cuando lleguemos a los 20k Vamos a lanzar un nuevo sorteo Así que Spameen con todo Al botón de suscribirse Y nada Gracias por haber llegado hasta acá Nos estamos viendo En el próximo video De Mundo Tech ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!